saludos a todos bienvenidos a sarmiento 24h farándula las mejor vestidas de la gala del met 2021 fashion la gala del met 2021 exploró la moda estadounidense y sus diferentes formas de expresión referencias al salvaje oeste los nativos americanos las barras y estrellas o el glamour del hollywood dorado desfilaron por la alfombra más fashionista del calendario en la que se despliegan las creaciones de los más famosos diseñadores jennifer lópez la clave de su look está en los accesorios pues la cantante complementó su escotado vestido de ralph lauren con bordados de pedrería y plumas con elementos de la historia de eeuu como sus llamativos collares de inspiración nativoamericana el ancho cinturón de cuero labrado un sombrero de cauger lol estola de piel sintética camila cabello la intérprete cubano estadounidense presumió sus curvas que con este conjunto dos piezas en brillante morado de michael kors colección inspirado por las noches de estudio 54 que acompañó con una estola de plumas a juego kendall jenner muy sexy vimos a la modelo con este diseño de givenchy totalmente transparente con apliques joya en tonos plateados que completó con una gargantilla a juego kim kardashian la polémica está servida la socialite se presentó en el evento con este monocromático conjunto negro de valenciaga formado por vestido con mangas de murciélago y capa medias guantes y máscara un el día anterior y al look nupcial con el que asistió a un concierto de canja west recientemente maluma un sexy cowboy así se presentó el cantante colombiano vestido por atelier versace un conjunto en rojo pasión al que no le faltó detalle tachuelas doradas flecos botines de punta y un guante enjollado billy a lys la joven cantante fungió como anfitriona de la noche ataviada como una auténtica princesa su vestido oscar de la renta con capas de tul en color melocotón se inspiraba en la muñeca barbie pero no tardaron en compararla con marilyn monroe o grace kelly irina saik la modelo rusa posó con este naki dress firmado por moschino un ajustado vestido transparente de tul con flores multicolor cosidas en el escote y en la cola diana acostumbrada a llamar la atención en esta gala la de barbados optó esta vez por un modelo muy diferente completamente negro un voluminoso abrigo con cola y gorro a juego con detalles brillantes firmado por valenciaga culture fueron su apuesta eiza gonzález la actriz mexicana destacó en la alfombra con este sensual diseño de atelier versace en rojo pasión con escote holder corte sirena abertura hasta el muslo y detalles de pedrería rosalia la española debutó en la alfombra de tan exclusiva gala con un llamativo atuendo en tono teja obra de rico wenz inspirado en un mantón de manila con el que la cantante quiso rendir tributo a lola flores el kilométrico vestido se acompañaba de botas de plataforma y tacón transparente y guantes largos todo en el mismo color quien fue tu favorita recuerda si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte hasta la próxima